Con bombas y palos, trabajadores de la fábrica procesadora de potas se enfrentaron con la policía y agentes de Serenalgo, en el exterior de la municipalidad de Sollana, hasta donde llegaron para exigir que se derogue la ordenanza 027, que prohíbe el tránsito de cisternas con aguas residuales. Trabajadores y empresarios con sus protestas buscan que el alcalde Carlos Távara desiste en lo que refiere el cumplimiento de la ordenanza 027, que prohíbe el tránsito de vehículos con un peso superior a las 20 toneladas. Según fuentes de la municipalidad de Sollana, los manifestantes amenazaron con interrumpir la celebración por el aniversario de la Perla del Chira, que se realizará mañana 4 de noviembre. ¡Gracias!